Bienvenidos a Carbone Professional Welding, hoy te vamos a presentar su nueva máquina PROAR-175, esta máquina multiproceso ultra ligera con tan solo 4.8 kilogramos, la cual viene en este maletín que contiene todo lo que necesitamos para poder soldar en los procesos de MMA por sus iniciales Metal Manual Arc o mejor conocido como Electrodo, no te dejes engañar, esta máquina con tan solo 175 amper nos permite soldar un 16, 332, un octavo, 532, desde la menor capacidad de Electrodo hasta la 532 que es la mayor capacidad de venta de empresas Carbone. También nos permite soldar en el proceso TIC LIFT por sus iniciales TUNSTEN INNER GAS y LIFT que es un proceso de contacto, el cual nos contiene los consumibles para los 3 tipos de medida, un 16, 332 y un octavos, los 3 tipos de copa, el porta tunsteno, su antorcha, de manguera ultra flexible, de clica gel, la válvula que nos permite controlar el fluido de gas, con conectores rápidos. La manguera, para conectarla al regulador con conectores rápidos, fácil conexión para retirar simplemente, mover el cuello de la válvula, el ground o mejor conocido como tierra, viene con núcleos internos simen, nos permite soldar en doble voltaje, no es un transformador, es un adaptador tipo 220 a tipo 110, nos ayuda con el ahorro de energía en 110, tiene un arranque de 10 a 110 amperes y en 220 de 10 a 175 que es su máximo de capacidad. con una máscara manual y un cepillo alambre, tener en cuenta, ser usado para un solo proceso dependiendo del tipo de trabajo que vayan a realizar y en la parte externa un martillo para retirar la escoria del proceso electrónico. El manejo de la máquina es realmente fácil, una perilla inicial que nos permite controlar el amperaje desde la base al tope dependiendo del tipo de corriente, una pantalla digital que nos indique el amperaje que estamos colocando y la movilidad entre los dos procesos con un botón para el tipo de proceso TIC-LIFT o MMA o mejor conocido como electrodo. Para el proceso de armado y conexión de nuestra PROAR 175, por ser una máquina inverter, la conexión es de polaría invertida. Al poseer conectores DIMS 3570 simplemente tenemos que realizar un medio giro, no hay que generarle ningún tipo de fuerza y lo que es el ground o tierra va en lo que es la polaridad positiva y lo que es la antorcha en el polo negativo. Tenemos presente que la antorcha posee conectores especiales de conexión rápida. Presentar, hacer una pequeña presión. Para lo que es la conexión del gas necesitamos un flujómetro el cual nos va a permitir controlar lo que es la presión interna del gas y la salida de gas desde el cilindro hasta el proceso de soldadura. Necesitamos conocer el tipo de material y el campo donde vamos a soldar para así poder verificar los CFH de salida para el trabajo. No menor de 15 CFH, ya que este gas es lo que nos permite el desplazamiento del aire y nos va a dar un mejor acabado en el cordón de soldadura. El otro extremo de la manguera igualmente posee conector rápido y el manómetro que igual comercializamos acá en la empresa tiene una espiga de conexión rápida. Simplemente presentar, hacer una pequeña presión y tenemos listo lo que es el armado en cuanto a la conexión. Para el tipo de electricidad que vayamos a trabajar, ya la máquina viene con conexión 220. Todos nuestros conectores son UL ya que fueron testeados para el tipo de trabajo que vamos a realizar. Como en estos momentos vamos a trabajarla en lo que es conexión o corriente 110, lo que hacemos es conectar el adaptador de tipo 220 a tipo 110. Ya luego que tenemos lo que es la corriente, la conexión de gas directamente a la antorcha, lo que es la antorcha y lo que es la tierra, necesitamos realizar el armado del tipo de tusteno que vayamos a realizar para colocar el tipo de copa y el difusor de gas. La antorcha, por ser un proceso TIG-LIF, ya viene con lo que es la válvula de control de gas y un HELCHIC que es el que va a realizar el acople con la copa para no tener pérdida de gas. De acuerdo al tipo de tusteno que vamos a trabajar, tenemos los diferentes tipos de medidas. Tenemos acá lo que es el difusor de gas, el colet, la copa y el cortatusteno. En conjunto nos permiten realizar lo que es el armado de la antorcha. Arrancamos principalmente con lo que es el difusor de gas. Tenemos que colocar después del difusor lo que es la copa, la cual enrosca directamente con el difusor y hace contacto con lo que es el HELCHIC para que no haya ningún tipo de fuga de gas. Luego el colet para la medida de tusteno que vayamos a utilizar y el portatusteno que nos va a permitir fijar de acuerdo a la salida o a la medida que necesitemos que salga la punta del tusteno para realizar el proceso de soldadura. Tener presente que para poder arrancar el proceso de soldadura tenemos que tener el equipo adecuado de EPP o equipos de protección personal tales como el casco, los guantes, lo que es el delantal y las mangas de cuerpo. En este caso vamos a soldar lo que es el acero inoxidable ya que nuestra maquina nos lo permite porque es una maquina en DC y nos permite soldar tanto el inoxidable como el acero al carbono, mejor conocido como hierro. Por su espesor calibre 10 o 3 milímetros vamos a usar el tusteno de 3.32 o 2.4 en milímetros igual con el tipo aporte. Colocar lo que es la tierra o el grano para lo que es la antorcha tener presente que podemos adecuar lo que es el mango ya que es flexible para el tipo de soldadura o comodidad del soldador. En cuanto a lo que es el gas, un mínimo de 15 CFH que es la salida o el flujo que va directamente a lo que es la antorcha controlado por la válvula, un mínimo de 20 y un máximo de acuerdo al tipo de trabajo o las condiciones de soldadura que varian a realizar. Verificamos que podamos tener los 15 CFH. Arrancamos con el uso de los EPP. Lo que es la máscara, pueden usar la que trae la máquina como tal en el maletín. Esto es una máquina electrónica, se activa automáticamente con el pulso y el solar se carga directamente con el agua. Y arrancamos con el encendido de la máquina. Tiene la máquina. ¡Gracias! ¡Gracias!